Yo no debería estar aquí. Yo soy una persona cuerda, culta y tenía una relación maravillosa con mi mamá. Pero la mató. Esto le llegó justo cuando usted se fue. Uno de esos casos que tanto le gustan. ¿Colicidio? Matricidio. ¿Puede decirme la víctima? Luzmila de Henao padecía artrosis degenerativa y vivía con su hijo. Un hombre en sus cuarentas viviendo con su madre. ¿Cómo está mi mamá? Ya le hice su pastillita. ¿Cuánto le dio? Me dio. El doctor dijo que no había que abusar. En poder de esta fiscalía habrá una carta en la que el acusado reconoce a los hechos. Y ahí recorrece tranquilamente que usted mató a su mamá. ¿Cómo se declara la acusada? Inocente. ¡Branco! ¡Chicida! Santiago Sierra me han encargado para que lo represente. ¿Usted de verdad cree que su madre quería morir? Mi hermano estaba obsesionado con mi mamá. Ella sufría mucho con su estado de salud. Hay crímenes que hasta en la cárcel son mal vistos. ¡Mires a nadie! Él te va a ayudar. Carlos, ¿hay algo en su vida que yo no sepa y que lo puede incriminar en este caso? Su madre le dijo, quiero que me ayudes a morir. Le dijo, quiero que me ayudes a morir esta noche. Chavos, no puedes tomar decisiones por tu propia cuenta. Yo hago lo mejor para mi mamá. Todas las cartas son del mismo remitente. ¿Quién es el botero? No le corresponde al acusado demostrar que él dice la verdad. A usted le corresponde demostrar que él miente. ¿Usted no sabía nada de lo que su hermano proyectaba ser? ¡Por supuesto que no! ¡Yo no sabía nada! Como ese hombre amaba a su mamá, yo nunca había visto una cosa de esas. Asumamos que alguien que se ve en la vejez y en la enfermedad quiera morir. Pero usted, señor Franco, ¿qué razón tenía usted para morir? ¿Y por qué mejor no me pregunta qué razón tenía yo para vivir?